Continuamos con los ejercicios del calendario, ejercicio número 3 en este caso, donde vamos a seguir trabajando con el evento que habíamos creado en el ejercicio número 1, que modificamos en el 2, para en este caso poder compartirlo. Es decir, que otra persona que tenga Google, una cuenta de Google, de Gmail particularmente, y que tal vez quiera utilizar el calendario, pueda tener en su calendario agendada también esta reunión que habíamos definido. Para ello entonces, nos vamos a ir al calendario, vamos a ubicar la reunión. En este caso, recordemos, ya la tenía configurada para el viernes 18 de agosto. Bien, ya la tengo aquí definida. Le voy a hacer un clic y la voy a editar. Los mismos pasos que habíamos hecho en el ejercicio número 2, pero en este caso, en lugar de editar la recurrencia, vamos a editar la opción de compartir. Bien, lo primero que nos pide el ejercicio, una vez que ingresamos y que hicimos clic en editar, es cambiar la visibilidad del evento. Es decir, que el evento ahora se vuelva un evento público. Bien, para que justamente lo podamos compartir. Eso lo vamos a hacer desde este sector, donde tenemos la visibilidad predeterminada. Aquí entonces, lo que vamos a hacer es un clic en visibilidad predeterminada y vamos a cambiar a la opción público. Por defecto, siempre están en privado, es la opción predeterminada. Y una vez que lo definimos como público, que aquí nos aclara que cualquiera lo va a poder observar, en realidad no va a ser cualquiera, sino que lo que vamos a hacer es invitar a las personas que querramos que lo puedan ver. Para ello entonces, lo que nos pide ahora el ejercicio en el punto 4, es que en el cuadro de derecha ingresemos direcciones de correo electrónico de personas que puedan visualizar el evento. Aquí mi recomendación sería que, si tienen algún contacto, algún familiar, alguien que tengan a mano, algún compañero o compañera de trabajo, que le pidan permiso para hacer este ejercicio y poder compartir con ellos esta reunión. Entonces, lo que van a tener que hacer es, en el cuadro de invitados, que es el que vemos aquí, vamos a escribir las direcciones de correo. Si ya tienen direcciones cargadas, van a aparecer. Yo en este caso tengo una genérica que es persona 1, para que podamos observar cómo sería el ejemplo. Las personas que invitemos van a quedar configuradas aquí. En mi caso me dice que no podemos estar en el calendario, porque en realidad este correo yo no lo administro, no lo conozco. Si fuera un contacto mío, podría verlo. Dice quién es el que organiza el evento. En este caso está mi nombre, porque soy el que creó el evento y está en mi calendario. Y por último, el ejercicio me va a solicitar que desmarque las opciones para que las otras personas puedan editar el evento o incluso editar la lista de invitados. Es decir, que yo aquí voy a poder destildar estas opciones. Bien. Que recordemos, como vimos en la teoría, lo que hacen es que cualquier persona que compartan si estas opciones están invitadas, pueden invitar y sumar a otras personas al evento. Si nosotros no queremos hacerlo, las destildamos antes de compartirlo y de esa forma entonces ellos y ella o ellas van a poder solamente visualizar en su calendario y nada más que eso. Una vez que hicimos estos cambios, guardamos. Y aquí nos pregunta si nosotros queremos editar. Como es un evento recurrente, lo hemos convertido en un evento recurrente que se repite cada semana, los días viernes. Me pregunta si quiero modificar esta invitación, si la quiero hacer extensiva solo para esta reunión del viernes 18, que era la fecha original, lo puedo chequear acá igualmente. O si lo quiero hacer para este viernes y los viernes siguientes. Es decir, que las reuniones recurrentes que siguen también sean compartidas. El ejercicio aquí me solicita que solo se modifique este único evento. Es decir, que no vamos a invitar a los otros eventos a las personas. Es decir, a los eventos recurrentes de los viernes siguientes no estén invitadas. Solamente este evento. Así que aceptamos. Y nos pregunta entonces si queremos enviar las invitaciones por correo electrónico. Si hacemos clic en enviar, se van a enviar a las personas que tengamos registradas y el evento se va a guardar. Por último, esto como les comenté al principio, si tenemos alguien de confianza, alguna persona a la que la hayamos podido enviar esta cuenta, con su cuenta de correo, esta invitación al calendario, la vamos a poder visualizar o le vamos a poder pedir que visualicen su teléfono o en su cuenta de calendario en la computadora para ver si le aparece la reunión. Debería aparecerle y por lo tanto esa persona podría entonces ya tener agendada esta reunión junto con nosotros. De esta manera entonces es como termina el ejercicio número 3. Gracias. 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 Gracias.